¡Anda, hijito! Déjate cortar las uñas de las manos y de los pies. ¡No! Siento feo, no quiero. Pero Daniel, no puedes andar así. Puedes rasguñar a alguien. ¡Ya te dije que no! ¿Sabes qué? Ya me harté. Ya no te voy a insistir. Pero llegará el día en que tú mismo me supliques que te cortes las uñas. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda Malena Ramírez y en sustitución del señor Romo, titular de este programa. Lamentablemente, tuvo un accidente al resbalarse con una cáscara de plátano. En breve, tendremos un enlace con él desde el hospital. Mientras sigamos viendo este caso. ¿Ya viste, Daniel? ¡Tus sábanas están rotas! ¿Quién las pudo haber roto? Pues tú mismo, hijito. ¿Yo? ¿Eso no es cierto? Yo no me acuerdo. Fue con tus uñas de los pies. Las tienes tan largas que, sin darte cuenta, has rasgado la tela cuando dormías. ¡Fue sin querer! ¡No me vayas a castigar, mamá! No, no te voy a castigar. Pero no te voy a comprar otras sábanas. Tiende tu cama, por favor. Y pasaron los días, y al niño Daniel le seguían creciendo las uñas. Hasta que un día fue muy notorio que las tenía muy largas y con tierra. Veamos cómo le fue en la calle. Ahí viene mi amiga Giovanna. Le voy a prestar mi juguete. ¡Hola, Giovanna! Mira, es un cubo muy divertido. ¡Pero qué lindo está! Tómalo, te lo presto, amiga. ¡Ay! No, gracias. Mejor no. Ya me tengo que ir. ¿Qué le pasa? ¡Eh, Giovanna! ¡Vuelve! ¿Qué tienes? ¡Pero qué raras son las mujeres! Giovanna se asustó cuando vio las uñas largas y mugrosas de Daniel. Y lo mismo le pasó a su amigo Gustavo. ¡Hola, Gustavo! ¿No quieres unas papas? Sí, me gustan mucho. Mejor no. Muchas gracias. ¿Pero por qué? Me acabo de acordar de que estoy a dieta. Guacala, con esas uñas largas y mugrosas, de seguro sus papitas han de estar contaminadas. Esta historia se está poniendo interesante, ¿verdad? Me están indicando en producción que ya está listo el enlace con el señor Fernando desde el hospital. Señor Fernando, nos tiene a todos muy preocupados. ¿Cómo se encuentra? Pues un poco adolorido. Los doctores me indicaron reposo. Por acá lo extrañamos mucho. Yo también, pero el show debe continuar. Por eso te agradezco tu apoyo. Estoy viendo el caso que presentas. ¿Qué irá a pasar con Daniel? Pues resulta que para cuando llegaron las vacaciones, el niño ya tenía muy largas las uñas de los pies y ya no le quedaban los tenis, así que decidió quitárselos en la calle. No puede ser. Veamos qué pasó. ¡Ay, qué alivio! Me estaban doliendo los pies. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un hombre lobo! En verdad, señores, vi al hombre lobo. Llevaba en sus garras los tenis de alguna víctima que se comió. Por favor, señora. El hombre lobo no existe. Además, ni siquiera es luna llena. Llena o vacía. Yo vi sus espantosas garras de los pies y de las manos. ¡Entiendan! Nos puede atacar en cualquier momento. Entonces vamos a la comisaría para que lo atrapen. Muy pronto, la colonia entera creyó que en verdad existía un hombre lobo. Y finalmente, atraparon al pobre niño. ¡Te tenemos rodeado! ¡Arriba las manos! ¡Cuidado, compañero! ¡Puede ser peligroso! ¡Déjenme ir! ¡Soy inocente! ¡Ay! Habla como uno de nosotros. ¿De qué planeta vienes y qué quieres? Me llamo Daniel y soy terrícola. No nos vas a hacer daño, ¿verdad? No, claro que no. Confiesa. ¿Eres el hombre lobo? ¿Comes gente? ¡Ay no, guácala! Yo solo soy un niñito inocente. Entonces, ¿por qué tienes garras? Bueno, eso tiene una explicación. ¡Aléjate o disparo! Bueno, ya. Lo que pasa es que no dejo que mi mamá me corte las uñas de los pies y de las manos. Los hombres bajaron sus armas y llevaron a Daniel hasta su casa. Veamos ahora cómo concluye este caso. Por poco y me disparan. Creían, creían que era un hombre lobo. Tú tienes la culpa cuando tu padre se entere. Pero gracias a Dios está sano y salvo. Por favor mamá, te lo suplico. Córtame las uñas de las manos y de los pies. Te lo dije. ¡Ay! Si los hijos le hicieran caso a sus madres. Trae acá esas garras. Te las voy a cortar. Sí, querido público. Que no les pase lo mismo. Recuerden tener recortadas y limpias sus uñas. Y ahora, dejemos que sea el propio señor Fernando el que despida el programa. Señor, adelante. Amigos, seguimos recibiendo sus sugerencias. Aún tenemos saludos pendientes que les haremos llegar la próxima semana. ¡Auch! Gracias por su paciencia. A todos ustedes les mando mi cariño. Y si están de acuerdo, nos vemos la próxima. Y mientras tanto, extrañenme un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!